¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo se viene trabajando esto? Lo vamos a conversar con Lucía Lozano, nuestra columnista que está con nosotros acá ya en comunicación telefónica. Lu, buen día, bienvenida. Buen día, Caro, José. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Lu, ¿cómo andás? ¿Bien y vos? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, exactamente, como ustedes decían, porque bueno, aunque a veces parezca que hay mucha gente que está en un mundo paralelo, todavía se registran 600.000 casos por día en el mundo, más de 12.000 muertos, entonces algunos países están en la segunda ola con temor a una tercera. Entonces, sí, hay preocupación en todo el mundo porque de alguna manera los gobiernos saben que diciembre es un mes de encuentros, de festejos y que venimos de un año durísimo. Entonces, bueno, ya están pensando en qué va a pasar, en qué se puede hacer, en qué se va a permitir, en qué se va a prohibir. Entonces, bueno, ya tenemos casos como España, que está en una situación muy grave, que ya ellos han determinado que se va a permitir reuniones de seis personas y toque de queda a la una de la mañana. Alemania, por ejemplo, está pensando en pedir que antes de las fiestas la gente suspenda todo tipo de encuentros. Chile está elaborando un plan de fiestas modo COVID con protocolos especiales. En Estados Unidos, que ayer tuvo uno de esos días más negros en cuanto a cantidad de muertes por COVID, si bien todavía no hay una política clara, si la gente ya está pensando en hacerse un hisopado antes de ir a las fiestas, que, bueno, como ustedes bien saben, un hisopado no elimina de todo el riesgo, ¿no? Claro, claro, claro. Lo disminuye, sí, es probable que lo disminuya, pero bueno, también depende de la prueba, que se realice la gente, en fin. Bueno, en Argentina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos interesa. A ver. Sí, bueno, algunas ideas tenemos, lo hemos leído hoy a Medina Ruiz, él dio como un adelantito, si bien dice las reuniones sociales van a seguir prohibidas, pero si todo sigue como hasta ahora, se puede pensar en una reunión al aire libre, con distanciamiento y familia reducida. Lo que todos los epidemiólogos e infectólogos, muchos de ellos, en realidad todos, están sugiriendo es lo que se llama burbuja social. Sí. Que si bien este término lo hemos escuchado más relacionado al fútbol y esas cosas con el tema social, este término ha surgido en Nueva Zelanda, que es uno de los países que mejor ha manejado. Sí. Este tema epidemia y la burbuja social ha sido para evitar un poco el impacto del aislamiento en las personas. Esta burbuja consiste en armar una burbuja con las personas, con los seres más queridos, más allegados, o sea, familiares, amigos, y que uno sepa más o menos qué es lo que hace el otro que está en la burbuja. Sí. Y que asuma, digamos, la responsabilidad de cuidarse, digamos, si sale, que use barbijo, que respete el distanciamiento, que no asista a reuniones sociales, porque sabemos, digamos, que este fue, es como uno de los lugares más súper contagiadores. Por supuesto, claro. Y que confía en esa persona que está en la burbuja y puede reunirse con tranquilidad con ese grupo. Además, digamos, que lo que funciona en Nueva Zelanda es que si una persona de esa burbuja tenía un síntoma, se aislaba toda la burbuja completa porque ya sabía que había sido con eso. Claro, que habían estado en contacto. Sí. Bueno, en base a esto, digamos, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires es, por ahora en Argentina, la única que está como planeando algo del estilo, que va a llevar el título de burbuja pandulce. Ajá. Este, y bueno, esto consistiría, digamos, en formar esa burbuja de familias o amigos, no han dicho cantidad de personas, pero sí han dicho que cuanto más pequeña sea esta burbuja, es como que es más segura, ¿no? Sí. Entonces, este, bueno, el requisito, digamos, de esa burbuja es que dos semanas antes del encuentro, que sería el 24, digamos, dos semanas antes, no hay que asistir a ningún tipo de reunión. Se repetimos, está prohibida, pero que ocurren, como decía José hace un rato, ocurren. Por supuesto. Bueno, entonces, el requisito de esas burbujas sería no ir a ninguna reunión, digamos, también que sea al aire libre la reunión en la que se va a juntar esa burbuja el 24 de la noche, el 31, que si no hay posibilidad, porque hay gente que vive en departamento, no tiene esa alternativa, que sea sin aire acondicionado, sino con ventanas abiertas, que corra la mayor cantidad de aire, no compartir vasos ni cubiertos, e incluso hay quienes sugieren evitar el brindis, digamos, porque, bueno, el brindis de alguna manera no se expone a ese acercamiento que queremos evitar. Claro. Va a ser difícil, pero, bueno, es lo que piden. Claro, claro. Es lo que piden. Y sobre todo, digamos, bueno, recordar eso, que la burbuja no es perfecta, pero sí lo que dicen los infectólogos, es que es lo que se acerca un poco más a la posibilidad de poder reunirnos con algunos seres queridos y de alguna manera cuidarnos, sobre todo para quienes tengan en su grupo familiar personas de riesgo. De riesgo, por supuesto. Sí, sí. Así es. Así que, bueno, esas son las ideas que se manejan por el momento y esperemos a ver qué nos dicen acá. Yo creo que no deberían demorar tanto, porque si se forman este tipo de burbujas, estos planes con protocolos y demás, y te exigen que 15 días antes hagas una especie de cuarentena previa a la fiesta, bueno, estamos ahí, estamos ya. Sí, sí, estamos ya, vamos a ver qué pasa. Y medio difícil a la sociedad pedirle otra cuarentena después de 8, 9 meses de encierro y desastre económico y un montón de problemas, aislamiento y depresiones y muchísimos problemas que vinieron asociados. Totalmente, a ver, no, 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 el cuidado este de los 14 días antes de juntarse para la fiesta que se está sugiriendo en todo el mundo es, digamos, no es que la gente no salga a ningún lado que se quede en su casa, sino que cuando salga, lo haga haciendo los cuidados y que no asista a reuniones, que de hecho, repetimos, están prohibidas. Así que esa es la idea, ¿no? Y yo creo, no sé, yo creo que si yo en mi familia tengo una persona de riesgo y tengo la posibilidad de verla para las fiestas, yo sí me voy a cuidar. Por supuesto. Sí voy a armar esta burbujas y le voy a exigir a mis hermanos que se cuiden también para que nos podamos... Pensar que uno llegó a esta época del año y en las familias que hay suerte y que se han cuidado mucho, han llegado sin ningún inconveniente y sin personas enfermas, la verdad que sería óptimo que esto pueda seguir así hasta las fiestas también, ¿no? Sí, aparte que no nos olvidemos, digamos, también del equipo de salud, mañana se celebra el Día del Médico, ellos han pasado un año durísimo y ya vienen muy cansados, se imaginan lo que sería una nueva, no sé, un nuevo pico, que es lo que ahora están previendo algunos médicos, un nuevo pico en Tucumán de nuevo, con las camas todas ocupadas, con médicos que no dan abasto, no sé, me parecería como bastante inconsciente de parte de la gente, aunque sé que puede ocurrir que no le importe nada, ¿no? Bueno. Así que bueno, eso es todo, chicos. Gracias, Lu, como siempre, por tus aportes y por esta columna, nos va manteniendo actualizados ahí, Lucía, respecto de qué nos podemos imaginar de lo que van a ser estas fiestas. Muchas gracias.